Un mundo mejor es posible. Sí, es posible porque lo estamos creando. Porque es nuestro momento. Nuestro momento de tomar decisiones, de animarnos. Estamos creando eso en lo que creemos. Porque tenemos a la tecnología como potenciadora de nuestro talento. Tenemos la actitud que tienen los que construyen el destino. Un mundo mejor es posible. Porque cuando nos formamos, cambiamos nosotros. Y cuando cambiamos nosotros, cambiamos el mundo. Universidad Siglo XXI. Te formás vos. Cambia el mundo. Cambia el mundo.